Marito Si ya tú sabes que soy yo, el hombre que te rompió En todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas Baby no te hagas Si ya tú sabes que soy yo, el hombre que te rompió En todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas Baby no te hagas Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres, pide que te lo echa dentro de lo mía Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres, te pone bella que escucha amigas Haga lo que haga tú no me va a olvidar, este sol hay bella que tú me va a pensar Baby de él no te trate de enamorar, que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba, que todo lo que te comprará habrá mucho plata Una vida cabra, una etapa acostumbrada, ahora estás con ese bobo que no te da nada Tu base mía para siempre yo te condené, tú ganaste piso como teñe que este miel de René Como un hielo extraño al de mar, los polvos en la playa, los finos en Central Park Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres, pide que te lo echa dentro de lo mía Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres, te pones bella que escucha a mí Lleva semanas buscándome a mí, estás cansada del final lo aquel Te dije que estoy pa' pasar, ya no me puedes reemplazar, eh no Ya desesperada me llamo como a las dos, rento monté la encagua pa' que le dé castigo Pa' carajo el novio prendí el auto y la llevé, quería que yo la rescate y me la lleve pa' USA Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres, pide que te lo echa dentro de lo mía Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres, te pones bella que escucha a mí ¿Sabe que llegó? Marito Lo bueno vuelve Marito Records